Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta para fin de año Bueno, como de costumbre, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial Les estaré dejando en la descripción del video Para que ustedes puedan descargar y utilizarlos Bueno, sin más preámbulos empezamos Vamos a ir al archivo para crear un nuevo espacio de trabajo También podemos entrar desde los atajos del teclado Control más N Vamos a colocar las medidas Vamos a colocar una anchura de 14 centímetros Y una altura de 16 centímetros Ahí lo tenemos Vamos a colocar una resolución de 300 píxeles por pulgada Modo de color RGB Contenido del fondo blanco Y vamos a presionar donde dice crear Y justamente lo tenemos Vamos a agrandar, control más Y ahí lo tenemos Vamos a crear una nueva capa Hacemos clic en esta opción Y justamente ya lo tenemos Capa número 1 Vamos a ir al pincel Vamos acá Pincel voy a cambiar de color Hago clic acá para que me salga el selector de color Parece perfecto Vamos a escoger un color Vamos a escoger un color algo claro Ustedes aquí tienen el código de color Vamos a presionar OK Y vamos a aumentar el tamaño del pincel Me parece muy pequeño Vamos a colocar unos Si me parece correcto Vamos a bajar a 0% de dureza Y vamos a pintar Ahí lo tenemos Nuevamente vamos a crear una nueva capa Creamos Vamos a esta opción nuevamente Ya lo tenemos Capa 2 Vamos a ir nuevamente Al pincel Vamos a cambiar de color Me parece perfecto Vamos a aumentar algo más oscuro Y me parece perfecto Ustedes aquí tienen el código de color Voy a presionar OK Y vamos a pintar Ahí lo tenemos Por ahí me parece perfecto Nuevamente vamos a crear una nueva capa Vamos a ir a herramienta Mover Hago clic Y vamos a ir acá Y tenemos una nueva capa Voy a agarrar pincel nuevamente Vamos a ir a esta opción Voy a hacer clic para cambiar el color Vamos a escoger algo más oscuro Ahí me parece perfecto Ustedes tienen aquí el código de color Y voy a presionar OK Ahí lo tenemos Voy a alejar con control menos Y lo vamos a pintar Ahí lo tenemos Y me parece Perfecto Ahí me parece perfecto Voy a ir a herramienta Mover Justamente ya lo tenemos Aquí tenemos nuestro fondo Voy a agrupar en una carpeta Las tres capas Hago clic Presiono GIF Y voy a hacer clic Y justamente tenemos las tres capas Seleccionadas Y voy a presionar Control G Control G Y justamente ya lo tenemos Vamos a cambiar de nombre Hacemos doble clic Acá Y justamente nos da opción Para editar Y vamos a colocar Fondo Presionamos Enter Y justamente ya lo tenemos Nuestro fondo Vamos a ir a herramienta Rectángulo Hago clic Y voy a ir a herramienta Rectángulo Y vamos a hacer un trazo Por ahí me parece Perfecto Voy a presionar Enter Voy a esconder este panel Voy a ir a herramienta Mover Justamente lo tenemos allí Voy a presionar Enter Voy a colocar Un trazo Voy a ir a opción de fusión Voy a hacer clic acá Y voy a ir donde dice Trazo Vamos donde dice trazo Vamos a colocar un trazo Color blanco A ver vamos a cambiar de color Vamos a algo más oscuro Por aquí más o menos Por ahí vamos a cambiar de color Y me parece perfecto Si me parece perfecto Voy a presionar OK Voy a aumentar de tamaño No mucho Ahí me parece Perfecto Voy a presionar OK Para validar Voy a ir a herramienta Mover Voy a hacer control más Y voy a cambiar de ángulo Cambiamos más o menos Por ahí Me parece perfecto Vamos a recorrer Hacia izquierda Más o menos por ahí Vamos a acomodar Presionamos Enter Para validar Vamos a duplicar esta capa Con Control J Control J Y justamente ya lo tenemos duplicado De la misma forma Vamos a cambiar de ángulo Esto Más o menos Por ahí me parece Perfecto Quizás un poco Por ahí Ahí me parece Perfecto Y lo tenemos Voy a presionar Enter Para validar Voy a ir acá Y voy a colocar una sombra Voy a ir a opción de fusión Voy a ir donde dice sombra Paralela Y vamos a colocar una sombra Me parece correcto Lo que está por defecto Quizás podríamos Aumentar un poco de tamaño Y me parece Perfecto Una distancia de 23 píxeles Extensión 0 Y un tamaño de 35 píxeles Vamos a presionar OK De la misma forma Esta capa Voy a hacer click Y vamos a ir acá A esta opción Y voy a ir donde dice Sombra Paralela Hago click Y vamos a colocar Una sombra paralela Vamos a cambiar de ángulo Más o menos por ahí Vamos a desactivar Donde dice Usar luz Luz global Lo desactivamos Y vamos a cambiar De ángulo De sombra Ahí me parece Perfecto Quizás un poquito más Vamos a aumentar De tamaño No mucho Y me parece Perfecto Voy a presionar OK Para validar Esa acción Que estamos realizando Voy a seleccionar Las dos capas Hago click Y justamente Tenemos Las dos capas Seleccionadas Y voy a presionar Control G Para agrupar En una carpeta Vamos a colocar Vamos a cambiar Hago doble click Borro Y vamos a colocar Fotos Presionamos Enter Y justamente Lo tenemos allí Lo vamos a acomodar Por acá Y me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Esa acción Que estamos Realizando Vamos a arrastrar Unas fotos Que tengo Nuestro carpeta De materiales Y arrastro Esta foto Y lo voy a soltar En Photoshop Esperamos Ahí lo tenemos Voy a presionar Enter Para validar Y lo voy a achicar Un poco Me parece muy grande Lo voy a cambiar De ángulo Ahí me parece Perfecto Voy a presionar Enter Para validar Voy a arrastrar Dentro de esta carpeta Donde dice Fotos Aquí Ahí vamos a arrastrar Voy a hacer click Acá Voy a seleccionar La foto Y voy a hacer click Derecho Y me sale esta opción Y voy a colocar Donde dice Crear máscara De recortes Y justamente Lo tenemos allí Ahí me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Nuevamente Vamos a ir a nuestro Carpeta de materiales Voy a arrastrar Esta foto Que tengo acá Y voy a soltar En Photoshop Presionamos Enter Y vamos a cambiar De ángulo Más o menos Por ahí Me parece Perfecto Vamos a presionar Enter De la misma forma Voy a arrastrar Dentro de Carpeta fotos Y lo tenemos Voy a hacer click Derecho Y voy a ir Donde dice Crear máscara De recortes Y justamente Lo tenemos Allí Y me parece Perfecto Presionamos Enter Podemos cambiar Algo de color Vamos a seleccionar La foto Y voy a presionar Control V Y me sale Equilibrio De colores Vamos a colocar Luminancia Algo más amarillo Me parece A ver Si me parece Perfecto Algo más rojito Y me parece Perfecto Algo más Si me parece Perfecto Y A ver Si Por aquí Tones medios De la misma forma Un poquito Lo vamos a Colocar algo amarillo Y algo rojo No mucho Y me parece Perfecto Presionamos OK Para validar Esa acción Que estamos Realizando Ahora nuevamente Vamos a ir A nuestro Carpeta De materiales Vamos a ir acá Y vamos a arrastrar Imagen número 5 Y vamos a Colocar acá Y lo voy a Reducir De tamaño Por ahí Me parece Perfecto Y me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Vamos a Colocar una sombra Vamos a Opción De fusión Vamos a ir Donde dice Sombra Paralela Y justamente Lo tenemos Allí Si me parece Perfecto Lo que está Por defecto Voy a presionar OK Vamos a Recorrer Hacia abajo Un poquito Más Lo vamos a Agrandar Un poco Ahí me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Voy a Seleccionar Donde dice Capa Fondo Y voy a Ir A pluma Hago clic Acá Vamos a Hacer unos Trazos De esta forma Me parece Perfecto Aquí Un trazo Por aquí De la misma Forma Por acá Por aquí De la misma Forma Por aquí Vamos a Hacer Unos Trazos Para que Se vea Algo Bonito Me parece Perfecto Y lo tenemos Aquí un poquito Más Grande Por aquí De la misma Forma Y lo tenemos Hacer Clic Y por aquí Si me parece Perfecto Y lo vamos A unir Nuestro trazo Ahí lo tenemos Vamos a ir A herramienta Vamos a cambiar De color Vamos a colocar Un color Algo Más claro Vamos a Superposición De color Y vamos a Colocar un color Algo amarillo Más claro Si me parece Perfecto Ese color Ustedes aquí Tienen el código De color Voy a presionar OK De la misma Forma Voy a presionar OK Y vamos a ir A filtro Vamos a ir Donde dice Desenfocar Y vamos a ir Donde dice Desenfoque Gaussiano Y justamente Lo tenemos Vamos a presionar Donde dice Convertir Un objeto Inteligente Ahí lo tenemos Quizás Podríamos aumentar Algo más Parece Mucho Ahí me parece Perfecto Presionamos OK Para validar Esa acción Que estamos Realizando Nuevamente Vamos a ir A nuestra capa Fondo Hago clic Acá Y voy a ir Acá A esta opción Y vamos a crear Una nueva capa Hago clic Y justamente Ya lo tenemos Vamos a ir A pincel Vamos a cambiar De color Vamos a Colocar Algo más oscuro Y me parece Perfecto A ver Vamos a pintar Si me parece Perfecto Ahí Y lo tenemos Voy a ir A herramienta Mover Podemos cambiar De color Este es nuestro trazo A ver Vamos a colocar Un color Blanco Pareciera que nos Resalta Bonito El color amarillo Vamos a colocar Un color blanco Si me parece Perfecto Un color blanco Ahí Presionamos OK Para validar Presionamos Para validar Justamente Ya lo tenemos Allí Ahora nuevamente Vamos a ir A nuestro Carpeta De materiales Vamos a ir Acá Aquí lo tenemos Vamos a ir Y vamos a arrastrar Esta estrella Puede ser esta Lo vamos a arrastrar Y vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a soltar Nuestro Carpeta De fotos O mejor dicho En photoshop Allí Vamos a colocar Más o menos Por aquí Vamos a achicar Presionamos enter Para validar Lo vamos a arrastrar Debajo de Todas las capas Vamos a colocar Encima de Capa Fondo Ahí lo tenemos Me parece Perfecto A ver Vamos a buscar Opción de fusión Trama Buscamos No me parece bonito Lo borramos Vamos a tener Otra estrella A ver Lo vamos a borrar Ahí lo tenemos Vamos a ir Nuevamente A nuestra Carpeta De materiales Y vamos a arrastrar Arrastramos Esta estrella Y lo vamos a soltar En nuestro Carpeta De photoshop O en programa De photoshop Mejor dicho Vamos a achicar Me parece Muy grande Si ahora Si me parece Perfecto Presionamos enter Para validar Vamos a duplicar Control j Ahí lo tenemos Lo vamos a achicar Aún más pequeño Por este lado Y me parece Perfecto Presionamos enter Para validar La acción Que estamos realizando Vamos a bajar Un poco De opacidad Ahí me parece Perfecto De la misma Forma Por este lado Vamos a bajar Algo de opacidad Si ahí me parece Perfecto Nuevamente Vamos a ir A nuestra carpeta De materiales Y vamos a arrastrar De imagen De imagen Número 9 Lo arrastramos Y vamos a soltar En photoshop Y me parece Correcto Presionamos enter Para validar Vamos a colocar Acá Opción de fusión Vamos a ir Donde dice A ver Vamos a buscar Si me parece Perfecto Lo buscamos Algo que nos agrade Me parece Perfecto Donde dice Super Exponer De color Ahí me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Vamos a agrandar Lo agrandamos No mucho Y me parece Perfecto Presionamos Enter Para validar Ahora nuevamente Vamos a ir A nuestra carpeta De materiales Y vamos a arrastrar Esta estrella Que tenemos acá Y voy a soltar Aquí nuestro Espacio de trabajo Y lo voy a achicar Lo achico Algo más pequeño Y me parece Perfecto Vamos a colocar Por aquí Las estrellas Presionamos Enter Voy a colocar En modo Trama Si me parece Perfecto Voy a duplicar Control J Nuevamente Voy a duplicar Control J Lo vamos a arrastrar Por aquí Otras estrellas Ahí me parece Perfecto Voy a duplicar Control J Nuevamente Control J Y lo vamos a arrastrar Otro por aquí Vamos a presionar Control J Para duplicar Nuevamente Control J Y lo arrastramos Nuevamente Seguimos Y lo vamos a llevar Lo vamos a aumentar Lo vamos a aumentar De tamaño Lo vamos a aumentar Lo vamos a aumentar Lo vamos a aumentar Voy a duplicar Con Control J Voy a duplicar Perfecto Perfecto Presionamos Enter Nuevamente Voy a duplicar Control J Y voy a arrastrar Más o menos Por aquí Presionamos Enter Nuevamente Voy a duplicar Con Control J Y lo arrastramos Por aquí Más o menos Por ahí Vamos a presionar Enter Para validar Esa acción Que estamos Realizando Ahí lo tenemos Nuestro diseño Simplemente Vamos a Nos faltaría Algunos textos Vamos a colocar Acá Vamos a Herramienta Texto Vamos a escribir Feliz Vamos a borrar Aquí Feliz Año Nuevo Feliz Año 2022 Voy a ir Herramienta Mover Lo voy a Agrandar Un poco Más o menos Por aquí Si me parece Perfecto Voy a presionar Enter Para validar Esa acción Que estamos Realizando Voy a ir Nuevamente A herramienta Texto Y voy a Cambiar Fuente De texto Vamos a Colocar Vamos a Buscar Uno que Sea Bonito Si me parece Perfecto Vamos a Ir acá Vamos a Cambiar De color Vamos a Opción De fusión Voy a Ir donde Dice Super fusión De colores Me parece Perfecto Me parece Bonito Blanco A ver Vamos a Buscar Un color Algo Más Agradable Si me parece Perfecto Voy a Presionar Oak Voy a Colocar Una sombra Paralela Voy a Cambiar De color Voy a Ir acá Presión Oak Y voy a Reducir De tamaño Y me parece Perfecto Quizás La distancia Un poquito Más Si me parece Perfecto Voy a Ir donde Dice Bicel Y Relieve Hago Click Y voy a Cambiar De color Acá Voy a Colocar Un café Algo Más Oscuro Si me parece Perfecto Y voy a Colocar Suavizar Voy a Rebajar Donde Dice Profundidad Súmanos Por Allí Me parece Perfecto Quizás Podríamos Colocar Trazo Vamos A ir Acá Y cambiar De color Vamos a Escoger Un color Por ahí Me parece Perfecto Presionamos Oak Voy a Reducir El tamaño Del trazo Si me parece Bonito Voy a Presionar Oak Para Validar Lo voy a Agrandar Un poco Más Grande Agrandar Un poquito Presionamos Enter Para Validar Esa Acción Voy a Hacer Control Menos Y Me parece Perfecto Vamos a Agrupar En una Carpeta Estas Capas Que Están Aquí Hasta Aquí Lo vamos A Agrupar Presionó GIF Y Voy a Presionar Control G Y Lo Tenemos Aquí Vamos A Colocar Brillos Voy A Cambiar De Nombre Voy A Colocar Brillos Presionamos Enter Para Validar Esa Acción Y Lo Tenemos Ahora Vamos A Nuestro Carpeto De Fondo Acá Voy A Hacer Clic Acá Nuevamente Vamos A Crear Una Nueva Capa Hago Clic Y Vamos A Ir A Pincel Vamos A Ir Acá Para Cambiar Color Vamos A Colocar Algo Más Oscuro Y Me Parece Perfecto Lo Vamos A Pintar Voy A Bajar El Tama Del Pincel Voy A Colocar Unos Mil Píxeles Mil Píxeles Presiono Enter Y Justamente Lo Tenemos Allí Y Lo Vamos A Pintar Presiono Herramienta Mover Vamos Vamos Cambiar De Colores De Color Blanco Opción De Fusión Voy A Super Posición De Colores Y Justamente Me Sale Este Panel Estilo De Capa Y Voy A Colocar Un Color Amarillo Vamos A Buscar A Ver De Acá Buscamos Un Parece Correcto Ese Color Voy A Presionar OK Para Validar Nuevamente Voy A Presionar OK Para Validar Esa Acción Que Estamos Realizando Y Justamente Ya Lo Tenemos Ahí Nuestro Diseño Una Tarjeta Para Fin De Año Bueno Aquí Quedamos Con Este Tutorial Espero Que De Alguna Forma Les Ayudado Bueno Que Dios Los Bendiga Y Bendiciones